buenos días univisión buenos días despierta américa el doctor gabriel patiño el centro cosmético del cerrito aquí como siempre todos los miércoles hablándoles acerca de cirugía cosmética a cómo se pueden hacer transformaciones aquí en el centro cosmético del cerrito a eso me hace a mí muy feliz en realidad lo que más felicidad me da es que tengo a dios en mi vida y veo la imagen de cristo en cada paciente que yo trato entonces vamos a hablar de un procedimiento que puede transformar a una mujer especialmente después de haber tenido bebés las mujeres sacrifican su cuerpo por su amor a sus niños verdad y entonces este a veces cuando están amamantando el busto se puede caer un poco o puede que el busto esté pequeño de por sí y también la barriga puede traer estrías los rectos abdominales los músculos dando la parte de abajo del ombligo con todas esas estrías y vamos a dejar la pared abdominal bien apretadita restaurando la anatomía que existía antes del embarazo y también podemos deslizar unos implantes de silicona o de solución salina para rejuvenecer el busto también esto todo lo podemos hacer en un solo viaje en el centro cosmético del cerrito y es algo que en realidad las mujeres se merecen después de haber dedicado su vida a sus bebés verdad y es algo que podemos hacer con muchísimo gusto aquí si quieren y están interesadas llamen al número que está en pantalla benditas todas las mujeres especialmente las madres gracias una visión